Y otra vez, los amaltas, en el primer volumen, Gonzalo Ay, chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay, chiquita orgullosa, que contigo te refieres Ay, chiquita orgullosa, que me hagas de rogar Ay, chiquita orgullosa, deja y te orgullo y venga a mí Por ti, chiquita me enamoré, por ti, no sé si me enloquecí Si no vienes, yo moriré, solo contigo seré feliz Por ti, chiquita me enamoré, por ti, no sé si me enloquecí Si no vienes, yo moriré, solo contigo seré feliz Y un salón especial para nuestro productor Estamos acá, bailando Ay, chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay, chiquita orgullosa, porque contigo te refieres Ay, chiquita orgullosa, no te me hagas de rogar Ay, chiquita orgullosa, deja y te orgullo y venga a mí Por ti, chiquita orgullosa, que me enamoré, por ti, no sé si me enloquecí Si no vienes, yo moriré, solo contigo seré feliz Por ti, chiquita orgullosa, que me enamoré, por ti, no sé si me enloquecí Si no vienes, yo moriré, solo contigo seré feliz Por ti, chiquita orgullosa, que me enamoré, por ti, no sé si me enloquecí Si no vienes, yo moriré, solo contigo seré feliz Por ti, chiquita orgullosa, que me enamoré, por ti, no sé si me enloquecí Si no vienes, yo moriré, solo contigo seré feliz Si no vienes, yo moriré, solo contigo seré feliz Está mezclando John Machoa